Y cambiando de tema, en estado de desesperación, un hombre acudió a nuestras instalaciones, quien es residente en Yamasá, y está denunciando una supuesta suplantación de su identidad. ¿Qué tiempo usted tiene ya presentando este problema, yendo a la Junta y no puede lograr nada? Ya ha pasado mucho presidente en la República Dominicana y nadie, y ya yo estoy todavía en esa cosa, y yo todavía no he podido lograr nada, y cada vez que yo voy a algún sitio me dan informaciones que no, que no pueden ayudarme, que si sigo andando con los papeles míos, me lo pueden romper y me pueden meter preso, pero eso no es cierto. ¿Y ellos le dicen por qué? ¿Por qué eso? Ellos me dicen que porque la otra persona está planteado, está planteado con los papeles míos, pero no es cierto.